hola mis amigos bienvenidos nuevamente y como todos los días aquí por nuestro canal de meteorología para uruguay y sus pronósticos diarios qué día tuvimos hoy qué sábado señores tuvimos algunas tormentas y lluvias que se fueron generando y dando en el norte y parte del este también en el centro del país con mejoras aquí en la zona sur tuvimos unas leves llovinas en la mañana luego mejorando las condiciones un poquito nada más pero por lo menos fue disfrutable en el norte hizo una pausa pero nuevamente la madrugada ya vuelven las lluvias y tormentas que ya se están generando en algunas zonas así que bueno a tomar precaución zona norte noreste este centro del país aquí en nuestra zona zona sur zona metropolitana van a ver al probables lluvias este pero muy baja la chance igual no hay que descartarlo pero para entender mejor para saber sus ubicaciones sus zonas sus departamentos vamos a ir al pronóstico como todos los días diarios con su respectivo mapa si les parece bien y como se ve en el mapa el domingo no va a ser nada alentador lo único positivo que tenemos buenas temperaturas nada de frío para el domingo zona noroeste del país la mañana se presentará nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas mejoras temporarias nieblas y neblinas los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros la hora para la tarde noche esperamos nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas también con mejoras temporarias y neblinas los vientos van a ser variables de 0 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 13 grados y una máxima de 26 grados zona noreste del país la mañana se presentará cubierto precipitaciones y tormentas nieblas y neblinas los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros la hora con periodos de variable de 0 a 5 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas con mejoras temporarias y neblinas los vientos van a ser variables de 0 a 30 kilómetros la hora las temperaturas mínimas tendremos 14 grados y una máxima de 25 grados zona este país la mañana estará nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas nieblas y neblinas los vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros la hora del sector sur de 10 a 20 kilómetros la hora tarde noche nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas nieblas y neblinas los vientos soplarán del sector este de 10 a 20 kilómetros la hora con periodos de variable de 0 a 5 kilómetros la hora temperatura mínima 10 grados y una máxima de 27 grados para el centro del país la mañana estará nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas nieblas y neblinas los vientos soplarán del sector sur de 10 a 20 kilómetros la hora con un periodo de variable de 0 a 5 kilómetros la hora tarde noche nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas nieblas y neblinas los vientos serán del sureste y sur de 10 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 9 grados y una máxima de 18 grados zona suroeste del país la mañana estará nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones nieblas y neblinas los vientos soplarán sureste y sur de 10 a 20 kilómetros la hora tarde noche nuboso y cubierto con neblinas los vientos soplarán de sureste de 10 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 8 grados y una máxima de 19 grados llegando a su fin en el área metropolitana la mañana estará nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones nieblas y neblinas los vientos serán variables de 0 a 5 el sector sur de 10 a 20 kilómetros la hora tarde noche nuboso y cubierto baja probabilidad de precipitaciones nieblas y neblinas los vientos soplarán del sector sureste de 10 a 30 kilómetros la hora tendremos una mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados como ven no es nada alentador vamos a tener un domingo con tormentas lluvias de momento mejoras temporarias van a volver van a ver mejoras temporarias van a volver y así estaremos y así seguirá el lunes así seguirá el martes y quizás inclusive hasta el miércoles vamos a seguir viendo modelos vamos a seguir esté informando y avisando como siempre lo hemos hecho lo bueno positivo como les decimos temperaturas bastante agradables acá bueno como ven área metropolitana es baja la probabilidad pero no se descarta este ha sido el informe así se presentará el domingo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo que lo pasen bien chau chau si te gustó el pronóstico regalarme un like y compartirlo muchas gracias hasta la próxima